...escuchando portugués en su casa de Canadá. Se hizo superventas cantando en inglés y ahora, después de tres discos, Nelly Furtado cambio de idioma. Hoy ha venido a España para presentar Mi Plan, su nuevo disco 100% en castellano. Ya tiene puesto el uniforme para la batalla por el público latino, pero este asalto para Nelly Furtado es sin armas y con las manos al aire. Una oportunidad de expresar mis emociones de una manera diferente, ¿no? Como mi lado más latina, mi alma latina. Canadiense de sangre portuguesa, con 18 millones de copias vendidas, busca nuevo plan. Para mí, dos años de descanso es mucho. Es como vivir una vida entera. Entonces, es muy puro los sentimientos que están en el disco. Son puros, sinceros. Y por si alguien lo duda, ha reclutado a latinos incontestables, como la mala Rodríguez, Julieta Venegas o Juan Luis Guerra. Primero intentó convencernos de que podía volar. Y después, resultó que era verdad. Porque desde 2000, Furtado no se ha caído de la nube de los superventas. Ni con folclore en 2003. Ni mucho menos con Luz, en 2006. Tres discos en inglés para darse cuenta en el cuarto de que para hablar de lo que más deseas o de lo que más te revienta, el mejor instrumento es la lengua madre. Y hoy en el Museo del Prado.